¿Qué es el derecho al saneamiento? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo son complementarios y cuando hablamos de derechos hablamos de la interdependencia y la interrelación, pero son también distintos. Hay distintas características entre agua y saneamiento, el acceso al agua y el saneamiento. Eso fue reconocido en 2016. En 2016, en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y también del Consejo de Derechos Humanos, fue reconocida la distinción entre los dos derechos. Sin todavía olvidar de la interrelación, la integración necesaria entre los dos derechos. Estas dos resoluciones tienen un lado que debe ser apoyado en mi perspectiva porque hay razones de se considerar la distinción entre los dos derechos. Yo diría que básicamente tres importantes razones. La primera de ellas se refiere a la base legal porque cuando miramos particularmente para el derecho al saneamiento, vamos a identificar una fuerte relación con otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad de género y otros derechos importantes, el derecho a la vivienda. Por ejemplo, particularmente cuando miramos el derecho a la salud, es importante considerar que la ausencia de un acceso adecuado al saneamiento tiene muy graves consecuencias a la salud de la gente. Por ejemplo, un conjunto de enfermedades infecciosas puede ser impactada por la ausencia de acceso adecuado al saneamiento, como cólera, como cólera, diferentes tipos de diarrea, y también febre tifoidea, hepatitis A, etc. Se estima que hay, por ejemplo, cuando miramos la relación entre el derecho al saneamiento y la educación, que hay como 400 millones de días perdidos por año de acceso a la escuela, porque más particularmente las niñas son afectadas cuando no tienen adecuados baños, adecuadas instalaciones para manejar la menstruación en la escuela. Entonces hay muchas diferentes relaciones entre el derecho al saneamiento y otros derechos. Un segundo motivo de esta distinción significaría particulares contenidos para el derecho al saneamiento que no son exactamente aplicables al derecho al agua. Yo diría más centralmente, la privacidad y la dignidad son contenidos específicos para el derecho al saneamiento. Y significan que la ausencia de acceso al saneamiento impacta muy fuertemente la privacidad, sobre todo de las mujeres y de las niñas, para tener acceso a baños, baños colectivos, pero también a la comunidad LGBTI, porque son comunidades que pueden ser discriminadas, sufrir de violencias cuando no hay, por ejemplo, baños que son neutros en términos de género. También se puede considerar en este aspecto la higiene menstrual, porque es muy específica al saneamiento y cabe una mirada más particular para el saneamiento y distinta de la mirada al agua. Y una tercera razón sería la más baja prioridad que el saneamiento ha recibido comparado con el agua. Si miramos la proporción de la población que no tiene acceso al saneamiento adecuado, el número es tan grande como 2.5 mil millones de personas sin acceso al saneamiento adecuado, que es casi cuatro veces el número de gente que no tiene acceso a condiciones adecuadas de agua. Se puede decir también que hay 1.000 millones de personas que defecan a cielo abierto, que es un número muchísimo grande y muy preocupante. Para tener una idea, si cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible, en 15 años deberíamos tener cero personas que defecan a cielo abierto. Es un desafío muchísimo grande. Entonces, yo creo que es importante una mirada específica para el derecho al saneamiento. Y eso implica un esfuerzo de todos. Es importante pensar que ni todos nosotros somos capaces de construir alcantarillado, por ejemplo, o plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero todos nosotros somos capaces de luchar contra los tabús, las discriminaciones que una parte de la población sufre por la incapacidad de acceso a condiciones adecuadas al saneamiento.